El agradecimiento de tus papás, de tus padrinos, tu propio agradecimiento, de la comunidad. Yo no lo recibí en este momento de agradecimiento. Pero lo primero que sí debemos hacer es un motivo al siguiente, pues muy concreto. ¿Qué exactamente estamos agradeciendo y te lo hicimos en el principio? Dios va a dejar la huella de su presencia en la propia persona. La huella de su presencia en los acontecimientos que nos rodean. La huella de su presencia en papás, en los años que nos rodean como Padre Padrino, como I-Hara, tus padrinos. Que desde pequeñita te aceptaron también en su vida una gran responsabilidad de ser porque es padrino, es el mismo papá. Madrina, la segunda mamá, es decir, hay muchos motivos para agradecer. Lo primero, yo creo, es un motivo muy importantísimo, tener tus papás. Porque a través de ellos, Dios te ha dado la vida del amor de tus papás. Y creo que eso es lo primero que tenemos que agradecer el amor de tus papás. Te invito a que agradezcas el amor de tus papás porque gracias a eso fue posible tu vida. Y luego también, yo creo que el mejor colchoncito cuando naciste como pequeñita, el mejor colchoncito aparte de los brazos de mamá, es el cariño y el peño de los papás. Cuando los papás están juntos y viven en esa armonía del amor, pues es, ahora sí, que a la mejor cuna, a la mejor cama que se puede traer, posiblemente es un momento en donde lo recuerdas mucho. Pero yo estoy seguro que te recibió un gran amor en la casa. Y yo creo que cuando se tienen vida, los niños a la vida, los niños hacen que los vínculos del papá y la mamá se hagan aún más fuertes. Es decir, tu vida fortaleció el amor de tus papás y fortaleció el compromiso. Y luego también el compromiso de que asumieron ante Dios cuando te bautizaron. Y también tus padres, porque tener un hijo, como dice Jesús, lo que nace de acá es cariño. Tener un hijo es una responsabilidad. Porque tú no, tú no pediste de mí, ellos te mandaron el papá. Y entonces uno tiene una responsabilidad contigo, desde que eras en química. Una responsabilidad de darte lo mejor de ellos sin hacer lo que te lo han dado. Esta fiesta es un síndrome de que quieren darte lo mejor, de lo que ellos pueden, te dan lo mejor. Y entonces tienes una responsabilidad de la vida de Dios, porque tener en la casa un hijo menos pequeño era una responsabilidad. Pero tener un hijo...